Les quiero presentar al casi famoso, al... ¡Pepe Locuo! ¡Fanático! ¡Me estás pasando la mano, no tengo dinero! Vengo hoy, cuidado con los zapatos de... ¡Madero! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para sí quiere quedarse con la copa? ¡Claro que sí! No solo quedarse con ella, sino celebrar el pentacampeonato, ¿eh? No seas grosero, Fernando, ¿cómo que pen? ¿Qué es eso? No, 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 pentacampeonato, y decís cinco. Penta es cinco, cinco campeonatos. ¡Claro, Brasil, pentacampeón! ¡Yo también soy pentacampeón! ¿Pentacampeón de qué? ¿Usted no ganó nunca nada? Sí, yo, 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 que tengo cinco copas. A ver, ¿qué copas tiene usted? Anoche tuve una copa de vino. Y luego una copa de nieve. Ok. Y estuve ocupado. Muy ocupado. Tres copas, banda, de vino, la de nieve y ocupado. ¿Y las otras dos? Sí, tengo... las otras dos. ¡Satellite! ¡Ven a las aquí! No, ¿y eso qué es? Ah, estos son de... llama Bárbara. Buscando algo no estoy. Las otras dos copas. ¿Cómo vamos a traer esto acá? Por favor, te pelocuás, tranquilo. Que ahí viene Brasil y Holanda, por allá. ¿Qué? ¿Vale es también? Vale es también. ¿Cómo se全 quotas los dos? Bueno, voy a pasar. Bueno, voy a pasar.